¿Qué tal pequeños humanillos? Bienvenidos a este momento épico, porque reparando ando. Así es humanillos, hoy va a tocar hacer una reparación a la pequeña Bianca, porque tenemos que salir a ruta. Si tú viste las historias de Instagram, sabes que en este momento estamos lavándola de una manera épica. En compañía del buen Víctor, Baneras en versión mamito, mamá Dolores, mamá y lo hace muy bien. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí, Banzai? Bueno, déjame decirte que en rodadas anteriores por fin sucedió lo que algunos de ustedes habían comentado. Se rompió esta pieza, esta pieza que sujeta. Es un tornillo que atraviesa y sujeta hacia el chasis. ¿Por qué el chasis? Porque esta parte es completa y va hacia el motor. Sabemos que este escape de la WS-175 tiene que sostenerse de uno y dos. Dos tornillos hacia el escape, hacia el chasis y dos hacia la cabeza de motor. Pero este escape lo odio. Así que si ustedes saben de alguna adaptación que se pueda hacer, pues sería súper chévere. Y para esto necesitamos obviamente comprar la pieza en itálica, en original, que es esta. Y si te das cuenta, es una pieza soldada. O sea, no es pieza única, son dos piezas básicamente. Y aquí, esta pestaña es la que se me rompió. Quiero que la vean, quiero que la observen. Está soldada. No veo que sea una soldadura así súper extra firme. Y podía haber llevado, no sé, a un herrero, a un moflero y me soldaba la pieza o me la volvía a hacer. Pero algunos de ustedes me dijeron, sabes que no lo hagas, tienes que comprar esa pieza porque vuelve a romperse y no dura. Pues bueno, eso me sucedió. Así que fui a itálica. No tenían esta pieza en casi ninguna itálica. En todo Guadalajara solamente en un lugar la encontré. 851 pesos. Y yo les recomiendo que no la compren, que la lleven a reparar. Así que, ¿qué se necesita para poder cambiar esta pieza? Fácil de chamacos. Primero la pieza. Vamos a quitar el escape. Y para quitar el escape necesitamos, yo utilizo una llave de cruz. Son 22 milímetros exactamente para la tuerca de la llanta principal. Pero si necesitas ayuda. Así que manos a la obra. Chequen el dato. He retirado este. He retirado el que agarra hacia el motor. Obviamente, pues este no existe. Aquí está suelto completamente. Y vamos a ver si puedo nada más girarlo sin quitar el escape. Crucen los dedos. No, tengo que quitar el escape. Y eso lo odio. Pero ni modo. Obviamente ya sin escape, pues ya podemos chambear bien. Y cómo sale esta pieza? Simplemente así. Hay que tener cuidado con este buje. Es importante para tu 175 y la rondana que trae aquí. La sacamos para ponérsela obviamente a la otra pieza. Si las presentamos. Aquí está. La anterior, la dañada. Que aquí ya la habíamos soldado y reforzado. No sirvió. Bueno, sí, sirvió por mucho tiempo. Pero ahora vamos a cambiarla por la nueva. Ya trae grasa. Y le ponemos su rondanita aquí. Su nivel. Y buenas ranas va para adentro. Entraste. Ahí está. Perfecto. Laborioso cambiar esta pieza. Sí. Una pieza caigorda. Sí. Les repito. Si tú sabes que escape se le puede adaptar. Vamos a adaptarlo. Porque próximamente esta será la primera y la última vez que le voy a comprar esa pieza de 851 pesos. La verdad se me hace que no. Es una inversión que la verdad no merece la pena. No sé qué finalidad es que tenga esta pieza. Ya que si vemos por ejemplo la Sport que es el mismo cilindraje de 175 centímetros cúbicos. Tú dime. ¿Trae esa lámina? No la trae. ¿Le podía quedar este escape? Sí. Pero no. ¿Por qué? Por la lámina precisamente caigorda que trae. ¿Qué estorbaría con esta pieza? Entonces tendríamos que hacer la modificación de este perno. El perno central de la llanta. Para poder eliminar esa lámina. Y ponerle un escape de una 175. Que al final del día te saldría más barato. Incluso hasta el escape. Vamos a armar. Vamos a armar. Vamos a armar. Armamos. Quedó correcto. Ya el tornillo bien fijo aquí. Obviamente aquí su tornillo respectivo. Y en su pestaña. Para que este escape no se mueva. No se nos afloje. Porque el problema de no tener el tornillo de aquí en esta pestaña. Es que nada más lo va a sostener este tornillo y los dos de la cabeza. Pero el problema es que al no tener aquel tornillo. Este se va aflojando. Y mi miedo. Una. Que se te afloja. Se cae. Ya no hay nada que sostenga el escape. Y se te van a terminar barriendo los más importantes. Los tornillos de la cabeza del motor. Ahí sí te va a doler. La otra. Es que al no tener el tornillo de aquí atrás. Solo tener este. Mi miedo es que de aquí se parte el motor. Y tengas que comprar después. La tapa del motor. Más la pieza. Y vas a terminar invirtiéndole. Más plata. El momento de la verdad. ¿Creen que no va a hacer ruido? ¿Tú qué crees? ¿Que armamos perfectamente bien? Está bien armado. No va a hacer ruido. Vamos a darle entonces. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Así que de esta manera hemos terminado de cambiar una pieza. Que se ve insignificante. Pero ese tornillo le da un soporte brutal. Y es muy necesario tenerla en este modelo. Próximamente tendremos que hacerle una modificación. Si se vuelve a romper. Créanme que ya no le voy a gastar 851 pesos. En volverle a poner esa pieza. Sino que mejor la invertimos para irle quitando peso. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Y bueno. ¿Tú qué opinas pequeño manillo? De que mis llantas. Porque el Víctor Albanera se está burlándose y mofándose de mí. Porque mis llantas ya se acabaron. Ya está lisa. Bueno, no las llantas. Simplemente la llanta trasera. Esta llanta que anda que dio buena utilidad. Buena maniobra. Y nunca me sacó gasesones. Se terminó. Se acabó. Y necesito que ustedes me digan. ¿A qué llanta vamos a saltar? ¿O qué dices? Michelin, papá. Dice que Michelin, el Tolvaneras. ¿Cómo ven? Así es. Me trae su llanta de MotoGP de Valentino Rossi. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál les recomiendan? Pinche, vato. No te podías quedar con las ganas. No, nada de eso. Todo por eso vamos a cerrar de una manera mamalona y épica. Así que de esta manera vamos a cerrar el video de hoy. La bicho, aventura, técnica, reparación mamalona. Gracias al buen Víctor Baneras porque aquí lavamos la pequeña mequetrepilla y alistarla para la rodada de mañana que va a ser épica y muy larga. Así es. Muy larga y chida. No se la pierdan. Así que recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook e Instagram. Recuerda que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. Hasta la próxima minchaventura. Salud. Salud, señor sol. Salud, pequeños humanillos. Salud, pequeños humanillos. Salud, pequeños humanillos.